Eugenio, Marín, un placer escucharte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, preocupado, porque digo, incluyendo el impuesto a país, estos impuestos generales promedio sobre las importaciones rentinas alcanzan más del 23%, y eso me imagino que hace todo un poco más difícil, ¿no? Totalmente, a ver, un par de cosas a considerar. La mayor parte de los países, lo único que cobran sobre las importaciones son los aranceles de importación. Nosotros, como nos gusta ser originales, creativos... En eso no hay discusión, ¿eh? Creativos y originales somos. Absolutamente. Entonces, nosotros además de los aranceles, cobramos la tasa estadística, ¿sí? Es una tasa que se cobra a las importaciones y que está destinada a financiar básicamente el sistema estadístico nacional, el INDEC, la tasa de aduan, etc. Y como eso no era lo suficientemente original, además pusimos el impuesto país. Sí, que es casi del 8%, creo, ¿no? Exactamente. La alícuota general para los bienes es 7,5%, para los servicios es 25%. Sí, sí, sí. Con algunas excepciones, bueno, siempre obviamente dentro de nuestra originalidad nos gusta también la discrecionalidad. Entonces siempre todo queda, bueno, a vos sí, a vos no, a vos un poquito más, a vos un poco menos. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, es que estas medidas que tienen básicamente un objetivo doble, que es, por un lado, aliviar la demanda de divisas, el tipo de cambio oficial que tiene sobre el Banco Central, si recordemos, el Banco Central casi 8 mil millones de dólares negativas, las reservas propias del Central, o sea, es un Banco Central quebrado. Entonces, bueno, se trata de decirle a los importadores, bueno, no le vayan a pedir tantos dólares al Central, dólares que no hay. Y al mismo tiempo, hay un segundo objetivo que tiene que ver con, bueno, recaudar para reducir un poco el déficit fiscal. El déficit fiscal que este año apuntaba ya muy lejos de las metas que se tenía con el FON. El problema es que con estos dos objetivos, en el medio, bueno, con tal de cumplirlos y, digamos, atajar la urgencia, en el medio nos llevamos puesta la economía argentina. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando vos pones impuestos a las importaciones, impuestos discrecionales, que no sabes si la semana que viene suben, bajan, si a vos te toca el 7, el 25, si ahora te toca el 25 y la semana que viene te toca el 35, bueno, vos haces más difícil a la economía producir, hacerse de insumos, a introducir incertidumbre. Es importante también decir que todos los productos, o la gran inmensa mayoría, no me atrevería a dar un porcentaje, pero digo, la gran mayoría de los productos que consumimos día a día, todos tienen alguna cuestión que es necesaria importar, ¿no? Totalmente. A ver, acá es interesante lo que vos planteás, para desmitificar esto de que las importaciones, ¿qué son las importaciones? Exacto. 80% de las importaciones argentinas son insumos que van directamente a la producción. Claro, claro. Estamos hablando, según las categorías del index, lo que se llaman bienes intermedios, bienes de capital, maquinaria, combustible, fundamental para mantener a la economía argentina funcionando. Entonces, eso es lo que estamos importando, y eso es a lo que le estamos poniendo impuestos. O sea, que, dicho de otra forma, estamos poniendo impuestos a la producción argentina. Tal cual. Entonces, de ahí lo que se viene es, bueno, menos producción, menos salarios, menos empleo. Sí, menos industria, y nos hace también menos competitivos también, ¿no? Totalmente, porque estos impuestos que tenemos nosotros, no los tiene nadie en el mundo. Sí, a ver, vos bien decías... Eso es importante, vos sabés que me interesa eso, porque a veces está bueno ver cómo están los demás para, de alguna manera, tratar de entender cómo estamos también nosotros. Digo, seguramente se puede comparar esto con lo que sucede en las economías de América Latina, y también se puede comparar, por lo menos para saber cuál sería el objetivo, qué sucede con las principales economías desarrolladas de la Tierra, ¿no? En este sentido hablo de este tipo de impuestos, ¿no? Absolutamente. Veamos, nosotros recordemos, sumando todo, 23% de impuestos a las importaciones. Veamos nuestros vecinos. Chile tiene 6%. Claro. Después tenemos Perú, 2%, Colombia 7%, México 7%. Si todos tienen la mitad o menos, o, visto al revés, nosotros tenemos el doble, el triple, el cuádruple. En el caso de Perú tenemos 10 veces más de impuestos. Tremendo. Sobre las importaciones. Y comparemos al revés. Bueno, este 23% nuestro, ¿a quién se parece? ¿Quiénes ponen impuestos más o menos de esta magnitud? Uh, sí, cómo me asusta eso, ya me imagino. Ahí aparecen Uganda, Zambia, Nigeria, ¿sí? Empiezan a aparecer economías a las cuales uno no se quiere parecer. Te entiendo. Te entiendo. Ahora, si no nos queremos parecer, nuestra política económica tampoco se tiene que parecer. Y ese es el punto. Para Argentina, en la urgencia, termina poniendo sobre la mesa políticas económicas, reglas de juego, que son de economías, ya ni siquiera te dirían desarrollo, son sumamente subdesarrolladas. Absolutamente, sí, sí, sí. Me estás hablando de Argelia, de Sudán, de Irán, Túnez, Uganda. Me sorprende un poquitito, te tengo que decir la verdad, el número de Uruguay, que tiene un 15%. ¿Eso es porque el impuesto se compone de algo en especial o porque también tiene en ese sentido una economía equivocada, si se quiere? Bueno, Uruguay lo tenemos que primero tener en cuenta que está dentro del marco sur. Es un bloque con aranceles relativamente altos. Claro, ok. Después, Uruguay, además, tiene otra cosa, que también se ve que la creatividad es propia del río de la plata, que se llama la tasa consular, que es el análogo a nuestra tasa estadística. Ah, el arancel común más esta tasa. Exactamente. Entonces, tienen doble impuesto. Dicho eso, tengamos en cuenta lo siguiente. Estos aranceles son los aranceles promedio, pero, ¿qué es lo que ocurre? Muchos países tienen excepciones especiales a estos aranceles. Uruguay es uno. Uruguay tiene muchas excepciones especiales a estos aranceles que le permiten importar con arancel cero una gran cantidad de productos de algunos países, que en el caso de Argentina no es así. Son como tratados de libre comercio, digamos. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros mencionamos Chile 6%. Pero Chile tiene tratados de libre comercio con casi todos los países del mundo. Claro. Entonces, ese 6% no se lo aplica a todos, sino que se los aplica solo a algunos. Claro. Entonces, en nuestro caso, que casi no tenemos tratados de libre comercio, bueno, el 23% rige para casi todos. Exactamente, exactamente. Pero, más allá de estos números que son complejos, números que son difíciles hasta de digerir, porque muy rápidamente uno compara, como vos decías, nuestra economía a la economía de Sudán y de Argelia y ve cada día más lejos las economías de Canadá, Japón y demás. Inclusive se compara con las de nuestros vecinos y son números complejos y difíciles de entender y difíciles de digerir. Pero, básicamente, para que la gente entienda, esto es menos industria nacional, que es lo que en definitiva plantea aquel viejo apotecma si se quede peronista. Digamos, juegan en contra, inclusive, de lo que plantean, ¿no? Bueno, a ver, no por casualidad la participación de la industria en las exportaciones argentinas ha ido a bajar. Claro. A ver, están los resultados a la vista. Yo le pregunto a cualquier argentino que nos esté escuchando, cuando ustedes van a comprar un electrodoméstico, a comprar un auto, a comprar un mueble, una maquinaria, sí, productos que salen de la industria. Esos productos, en los últimos años, la relación calidad-precio mejoró o empeoró. No, por supuesto. Y ahí está, ahí está la vista, ¿sí? Bueno, esa relación calidad-precio empeoró, porque tenemos una industria que es menos competitiva. Y esa competitividad tiene que ver con que no lo dejamos acceder a insumos, no les incentivamos que inviertan, que mejoren la productividad. Todas políticas que, bueno, nos hacen parecer a los países menos productivos. Sin duda. Eugenio, y para ilustrar un poco más, ¿qué sectores alcanza este tipo de medida tan compleja de estos impuestos que tanto hacen o que tan mal le hacen a la industria? ¿Cuáles son los sectores más, bueno, que más sufren esto, no? Bueno, a ver, los sectores que más tienen impuestos sobre las importaciones son el textil. Que el textil tiene un arancel de 35, y empecé a que sumarle la tasa estadística e impuesto a país. También tenemos los autos, salvo los que vienen de Brasil, ¿sí? Pero cualquier otro auto importado paga el 35 también, y después tasa estadística e impuesto a país. Y después empiezan a aparecer algunos sectores que dicen, qué raro que estén ahí, ¿no? Por ejemplo, los lácteos. Sí, los lácteos tienen 20% de arancel, y después le sumamos obviamente los otros dos, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver, y, oh casualidad, son los productos que los argentinos, lo vemos que son más caros en relación a otros países. Claro. Sí, a ver, perdón, me olvido uno más también, el sospechoso de siempre, el electrón. Bueno, sí, sí. Pero ahí están, son los que los argentinos, cuando vamos a la góndola, lo vemos y decimos, pero cómo puede ser, está el doble, el triple, que en Uruguay. Bueno, ahí están las explicaciones. Sí, 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 sí. Es sinceramente complejo salir así, ¿no? Está claro que la estrategia, si se quiere, del gobierno es básicamente tener un afán estrictamente recaudatorio, ¿no? Sin ver de qué manera cuidar aquellas cuestiones que pueden hacer al crecimiento, ¿no? Digamos así, se intenta llegar a diciembre, básicamente pasa por ahí la idea, ¿no? Totalmente, porque acá lo que pasa es, o lo que yo creo que pasa, mejor dicho, es el horizonte de decisión de la economía argentina. El horizonte de decisión del gobierno hoy es agosto-octubre. Claro. Bueno, cuando vos pensás en el crecimiento económico, el crecimiento económico es algo de largo plazo, sí, de 10, 20 años. Y lo que haces hoy, ¿cómo te repercute de acá a 5, 10, 15, 20 años? Bueno, ese horizonte de decisión para Argentina no existe. Entonces, todas las decisiones que se toman desde el gobierno son con un horizonte de 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses es el largo plazo. Y así, obviamente, la política económica es cortoplacista y con su cortoplacista se lleva puesto el crecimiento económico y las cosas a largo plazo. Absolutamente. Y, digo, esta es una pregunta casi fuera del programa, ¿no? Pero es casi un pedido de auxilio, te diría, para un tipo que sabe de economía tanto como vos. Dentro de la oferta política, dentro de la oferta electoral, sin que me des nombres, ¿hay quien nos pueda ayudar a salir de esto? ¿Hay alguna propuesta? Porque yo también veo y noto debilidades en las propuestas económicas, ¿no? El gobierno ya sabemos lo que ofrece, ya sabemos lo que puede. Y por el otro lado, yo noto, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que me pasa, me dicen en el mismo sector, hay gente que me dice del CEPO hay que salir el 11 a las 7 de la mañana. Y otros me dicen, no, el CEPO tiene que estar un año o dos o algunos meses, por lo menos, porque si no sería complicado para la economía. No es sólido el discurso económico, me parece también en la oposición. ¿Vos cómo sentís eso en vistas? Ya tenemos que votar en pocos días. Te diría, no es obvio, no es claro el discurso económico, tampoco en el tema de seguridad, menos en el de defensa, menos en el de salud. La realidad es que las propuestas específicas escasean, pero sí lo que parecería haber es un cierto consenso en los candidatos de la oposición de algo hay que hacer y hay que hacer algo rápido. Se trata seguramente de abrir la economía, cuestiones así para moderar el impacto del ajuste, ¿no? En principio, digo. Uno esperaría. A ver, insisto, las políticas específicas no están puestas sobre la mesa. Uno pensaría que las están trabajando internamente. Bueno, el otro día Patricia planteó con una palabrita que nos hizo doler, ¿no? El blindaje. Bueno, empiezan a pasar esas cosas también, sí, en el camino, y todo eso hace dudar de, bueno, qué tan armado está el programa de gobierno, ¿no? Sí, 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 sí. Pero insisto, en estas elecciones estamos teniendo algo que yo diría que es mejor que en elecciones pasadas, que es toda, digamos, todos los candidatos, incluso te diría los candidatos del propio oficialismo, están vendiendo, vendiendo políticamente, ¿no? Sí, sí, claro. Que es necesario un cambio fuerte y rápido. Eso es algo que políticamente es distinto a lo que veníamos viendo. Sí, sí, hablan de shock, inclusive. Exactamente. Entonces, eso justamente nos está dando cuenta de que ya llegó a la política esta, digamos, esta percepción que tenemos todos los argentinos de que el modelo económico tal como está, está agotado, ¿sí? Perdón, el modelo económico en realidad es el modelo de país, ¿no? Porque lo económico es la educación, es la salud. Sí, sí, es todo. Este modelo está agotado, ¿sí? Y lo que hoy paga políticamente es decir, lo voy a cambiar de fondo. Entonces, en ese sentido es positivo, ¿sí? Porque se nos abre la puerta a que haya cambios potentes. ¿Cuáles van a ser esos cambios potentes? Bueno, es lamentablemente lo que vos mencionabas en el principio. Todavía no están claros, ¿sí? Pero ya hay algunos que podemos, digamos, activar que van a ocurrir. Ejemplo, una economía con 20 tipos de cambios distintos. Sí, eso es una locura, tal cual. No puede seguir. A ver, ni economías en guerra civil o Ucrania no tienen lo que tenemos nosotros. Sí, 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 absolutamente. Así estamos, querido Eugenio. Ha sido un placer escucharte, sinceramente, porque a mí me llevó este informe y lo debatimos en producción, ¿no? Esto habla, aunque no parece, habla también de lo que nos pasa día a día. Por eso nos pareció muy importante contactarte para que eches un poquito de luz sobre este tema. Cosa que, por supuesto, te agradecemos mucho, Eugenio. Por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme. Seguiremos, obviamente, en contacto. La economía demanda, gente que entiende un poco. Así que estaremos en contacto con vos seguramente. Dale. Un gran abrazo. Abrazo para vos. Era Eugenio Marí, economista de Libertad y Progreso, que nos hablaba de esto que tanto hace doler el pecho y que tiene que ver con el bolsillo.